Prácticamente el lunes empezamos con el recorrido, pero estamos alternando porque hay gente que todavía solicitó sus calibraciones, o sea vino a Profeco y pagó su calibración, entonces tenemos cinco días para hacer las calibraciones, entonces estamos trabajando de manera paralela. Apenas están empezando a revisar si hubo ayer, no se inmovilizaron básculas, pero si hubo una suspensión, que tortillería.